Como cada mañana, Marquito, como habíamos comentado al principio, tenemos la comunicación con la gente del INTA, y hoy, por supuesto, vamos a hablar con el ingeniero José Roselot, él nos va a corregir, investigador del INTA de Colonia Benítez, para charlar un poquito del tema de este terneros. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Buen día, señor, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Bueno, muy bien. Queríamos charlar como cada día martes con ustedes, y principalmente con usted hoy, con un tema importante, ingeniero, y preguntarle, ¿cuál es la mejor época para hacer desteste? Y mire, la mejor época para hacer desteste depende mucho, principalmente de la oferta forrajera y de la condición de las vacas. En años normales, generalmente, cuando nosotros tenemos precipitaciones normales, sobre todo, y la producción de pasto acompaña, un poco para sostener los requerimientos de las distintas categorías que tenemos en los establecimientos, nosotros hacemos habitualmente, y la condición de la vaca, perdón, es buena, nosotros hacemos destete que se denomina destete tradicional, que generalmente es a partir del quinto o sexto mes de haber nacido el ternero. Sobre todo en sistemas que tienen un servicio estacionado. Servicio estacionado, nosotros comentamos que el servicio estacionado es un servicio que se realiza alrededor de una duración de tres o cuatro meses, y no es durante todo el año. Y ahí podemos nosotros tener terneros de una edad que no tengan tanta diferencia de edad entre los que primeros nacen a los que nacen últimos, ¿verdad? Sí. Entonces el destete es una técnica que depende del manejo principalmente, de la condición de que tengan las madres, que tengan las madres, y también de la edad del ternero, ¿no es cierto? Claro. Ingeniero, le pregunto, ¿por qué conviene hacer el destete de terneros? Es una práctica fundamental y sobre todo en años en donde tenemos poca oferta forrajera debido a las bajas precipitaciones. Por eso es que estamos pasando ya como tres o cuatro años en donde tenemos bajas precipitaciones y por lo tanto la oferta del pasto para sostener las distintas categorías del campo es muy baja también. Y lo que provoca principalmente es una disminución en los requerimientos de la vaca de cría. Acordémonos que la vaca de cría es la única categoría en el campo que cambia los requerimientos según la época del año. Cuando tiene un ternero que está mamando, tiene unos requerimientos muy altos. Cuando nosotros sacamos el ternero, hacemos la práctica, esos requerimientos bajan. Y si la vaca está en buenas condiciones, generalmente esa vaca puede seguir produciendo aunque haya poco pasto en el campo debido a que con el poco pasto que tiene, más la grasa que incorporó, más la gordura que tiene la vaca, puede sostenerse sin mayores dificultades en los meses subsiguientes. Y no gasta tanta energía en alimentar al ternero. Por eso es una práctica que es fundamental. Nosotros generalmente en la época de estete, con un servicio estacionado, normal en años normales, va entre los meses de febrero y marzo. Ahora estamos un poquito retrasados, pero también es cierto que estos años han sido muy particulares, lo que provocó que muchos establecimientos extendieran su periodo de servicio. Y lo que también provoca es tener una aparición en tiempo más amplia. Entonces tenemos terneros chicos a esta altura del año que por ahí dificulta mucho hacer el destete. Claro, aquellos animales que estén en baja condición corporal, vacas que estén con baja condición y que tengan terneros grandes, ya a esta altura deberían estar sin el ternero al pie. Ingeniero, y eso después de una sequía tan prolongada como la que hemos estado viviendo todos estos años, y la alteración justamente que usted indicaba, ¿tarda mucho en volver a recuperar por ahí el ciclo normal del destete? Mire, en general, volver a recuperar lo que se venía trabajando, un servicio estacionado, de toda esta cuestión normal, demora mucho en ganadería de cría. Acordémonos que una vaca se preña, pasa nueve meses hasta que hace el parto, y después tenemos unos tres o cuatro meses o seis meses para hacer el destete. O sea, la ganadería de cría generalmente tiene ciclos largos. Y esto, volver a acomodarnos a la oferta forrajera, que vuelva a cambiar un poquito el tapiz vegetal, porque se ha modificado debido a la extensa sequía que hemos tenido, la extensa con bajas precipitaciones. Todo esto demora, y uno volver a acomodar hace que demore, y por ahí se retrasa mínimo dos años en volver a ajustar el sistema como lo tenía anteriormente, suponiendo que esta situación se normalice. Claro. Pero lo que hay que tener en cuenta, que de acá nosotros, muy probablemente, por más que podamos tener alguna precipitación, de acá al invierno seguramente ya las precipitaciones no van a ser tan importantes, y la temperatura va a hacer que la oferta forrajera también sea un poco escasa, porque va a empezar a bajar la temperatura. Claro, claro. Entonces tener ya un ternero al pie de la madre en baja, y que la madre tenga una baja condición corporal a esta altura del año, es un poco riesgoso, no solo por la supervivencia de los animales que puede llegar, podemos tener problemas, sino también, suponiendo que la madre no esté en tan baja condición corporal, difícilmente esa madre va a poder volver a quedar preñada, y volver a cumplir su ciclo normal, digamos, ¿no es cierto? Claro. Ingeniero, para ir cerrando esta nota, ¿qué sigue después del test de terneros? Generalmente lo que nosotros recomendamos es hacer una clasificación de estos terneros por tamaño, por edad y por peso, digamos, y de esta forma asignarles los recursos forrajeros de mejor calidad que tengamos disponibles, además de esos recursos forrajeros de buena calidad que tengamos disponibles en el campo, si no tenemos de tan buena calidad, podemos usar algunos alimentos que nos permitan recriarlo normalmente, especialmente, como alimentos proteicos, como ser un pele de trigo, un pele de girasol, un pele de algodón, o combinación de unos proteicos con alguno energético, para que estos terneros tengan una ganancia en suplementación con algo de forraje, digamos, en los potreros, y puedan pasar el invierno con ganancias que no sean inferiores a los 400 gramos por día, para que tengan una recría adecuada y podamos lograr los objetivos que tenemos en la mayoría de los campos de cría, ¿no es cierto? La intención es poder hacer el destete, clasificarlo según su peso de edad, y empezar a suplementar en los potreros en donde nosotros tengamos un poquito mejor calidad del pasto. Ingeniero, le hago una consulta que por ahí es media básica, digamos, sobre todo para ustedes, pero tengo curiosidad por saber, ¿hay muchas cabañas que realizan esto aquí en la provincia del Chaco? ¿La suplementación o el destete? El destete. No, en general las cabañas se dedican a la producción comercial de toros, no están dentro de los sistemas de cría normales, o sea, las cabañas tienen sus características particulares porque producen el objetivo en la producción de toros. Los sistemas de cría que nosotros tenemos habitualmente, sí o sí tenemos que considerar al destete como una práctica fundamental. En la cabaña lo que se busca es lograr un excelente toro para la comercialización del mismo. Nosotros acá lo que estamos haciendo es poder, con la técnica del destete, poder bajar los requerimientos de la madre para que la madre pase mejor el invierno y pueda volver a quedar preñada y hacer que ese ternero se recríe normalmente, digamos, durante su primer invierno, que es una etapa crítica para los sistemas de cría extensivos. Claro, perfecto. Excelente, ingeniero. Le hago la última consulta. ¿Dónde está, ingeniero, usted? Ahora, se escucha aves de fondo, ¿eh? En el día de aves. Algunos teros. Ah, sí, sí. Estoy justo acá en el campo, en Colonia de Avenida, estábamos por revisar unos animales, por eso es que se escucha el fondo. ¿Cómo está la neblina ya? Es bastante densa, pero bueno, ya enseguida creo que se está por levantar, así que mucha humedad y por suerte algo ya nos cambia el espíritu esta semana que pasó con respecto a lo que se venía dando. Claro, bueno, excelente, ingeniero. Gracias, ingeniero José Roselo, por este contacto con Buendía Nordeste. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias, ingeniero, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pasaba el ingeniero agrónomo José Roselo, investigador del INTA de Colonia Avenida, con este tema que es muy lindo, importante de escuchar y además conocer también, Marquito, el desteste de terneros. Exactamente. Así es.